bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a aprender es cómo crear un recurso de una página en el aula virtual bien lo primero yo voy a ingresar a mi aula en mi caso estoy en aula modelo ustedes están seguros en su curso yo estoy en la pestaña número 16 ustedes van a estar en la pestaña o donde quieran crear este recurso de página vamos a dar clic primero aquí a la ruedita le vamos a dar activar edición de esta forma vamos a agregar el recurso de la página acuérdense una página es un recurso entonces vamos a hacer clic aquí en el botón de verde y vamos a elegir un recurso vamos a la parte de abajo van a encontrar recurso aquí en esta parte de recurso y dice página la página nos permite a nosotros los profesores como crear como un tipo de diseño de una página web significa que va a tener texto imagen puede agregar vídeo incrustar código incrustar un vídeo incrustar un padlet por ejemplo qué es lo que vamos a hacer para este vídeo en este caso es como diseñar una pequeña página así entonces vamos a darle agregar presionamos en agregar perfecto vamos a crear una página o es como una página web primero el nombre yo a esto yo lo voy a llamar con el nombre página padlet en mi caso yo quiero insertar un padlet padlet es una herramienta un entorno colaborativo si donde los estudiantes tienen como una pizarra virtual donde ellos pueden publicar los estudiantes pueden publicar contenido pueden publicar su opinión bueno pueden compartir imágenes vídeos si es como una pequeña pizarra así acuérdense bueno este un tema de padlet bueno yo quiero insertar esa pizarrita dentro de esta página que yo puedo crear bien en una página tiene diferentes pasos aquí tenemos la descripción aquí van a poner una pequeña descripción de la actividad que tiene que realizar el estudiante por ejemplo colocar y completar la pizarra por ejemplo la pizarra de padlet padlet por ejemplo es serio una descripción es más le vamos a poner aquí descripción sí ahí está vamos a hacer clic control clic derecho y aparece descripción para poner los tildes en este caso padlet se escribe así bien perfecto ahora esto ustedes este campo ustedes lo pueden la chica lo pueden hacer más grande si de esta forma si bien este es una pequeña descripción o sea una página va a venir vamos a hacer un ejemplo aquí esto es una página si hagan de cuenta una página seguro viene con el título que el título es este sí luego viene otra sección que es la descripción que es la que va ahí acá abajo bien y luego viene una parte que vamos a poner de verde que va a ser el contenido y el contenido lo tenemos por esta parte que ya la vamos a completar en si tiene título descripción y contenido aquí estoy completando solamente esa parte de la descripción sí entonces y esta parte de este botón dice mostrar descripción en la página del curso significa que cuando yo llegue a crear ya la página está este recurso la descripción quiero que se muestre en la página del principal del curso o no en mi caso no lo voy a poner pero luego vamos a ver cómo se verían si yo lo muestro en la página del curso si quieren lo pueden activar bien vamos a activar si lo vamos a dar ahí mostrar en descripción del curso significa que esta descripción se va a mostrar en la página donde está creado este recurso de página sí Perfecto ahora vamos aquí a la parte de abajo que es el contenido cuál es el contenido que quiero transmitir a mi estudiante bueno aquí voy a poner un mensaje que diga bueno este es el contenido ustedes van a poner lo que ustedes deseen contenido este es el contenido y aquí yo quiero incrustar por ejemplo este padlet yo en este padlet yo lo tengo de forma aquí en compartir yo lo tengo cambiar privacidad está de forma secreta entonces los que tengan el enlace lo pueden ver si es como una forma de oculto y ahora lo voy a compartir presionó en compartir y voy a compartir aquí insertar el código en tu blog o página perfecto aquí está el código que voy a tener que copiar lo pueden seleccionar y copiar o si no a presionan aquí en copiar y ya está copiado yo este código lo voy a copiar y lo quiero pegar aquí bien para pegar un código que en este caso es un código html si tanto un vídeo también se puede insertar de esa misma forma si vieron los vídeos de cómo inserto un vídeo de youtube a una etiqueta por ejemplo en mi caso yo quiero insertar este padlet entonces todo este padlet tiene este código que lo vamos a ingresar aquí para eso primero tienen que presionar aquí en editar código html al presionar le va a aparecer un editor en forma de html esto tiene que ver con un tema de diseño de html desarrollo de html y lo vamos a pegar aquí al final esto corresponde que aparece seguro a este es el contenido miren para que la página ponga este es el contenido ellos ya sólo lo hace la página así que no se preocupen el editor sólo lo hace y escribe todo esto ppp bueno ese es el parro y nosotros vamos a escribir copiar aquí vamos a pegar si lo que es el pad lo vamos a incrustar actualizar perfecto el padlet está aquí abajo como pueden ver ahora como yo ya tengo el contenido de mi página en este caso el contenido es esta palabrita nomás este es el contenido y tenemos incrustado un padlet ustedes pueden insertar un vídeo lo que ustedes quieran imágenes texto lo que ustedes quieran bien en mi caso yo tengo este padlet ahora me voy aquí en la parte de abajo vamos a la parte de apariencia si ustedes quieren que se muestre el nombre de la página o sea cuando el estudiante de clic nosotros estamos creando que una página no perfecto este sería la página ese sería el recurso de página cuando el de clic que seguro le va a aparecer algo así una página y este tema de el nombre tiene que ver con el nombre de esta página que lo dimos al principio le dimos un nombre bueno quiero que aparezca el nombre quiero que aparezca la descripción que sería la descripción que hemos puesto si la descripción tiene que ver con el tema de esta descripción que es descripción completar pizarra padlet si quiero que aparezca o no bueno en mi caso le vamos a dar que si los dos bien luego ajustar módulos si quieren que esto se muestre al estudiante le vamos a dar en mostrar en página mostrar en página del curso aquí en restricciones no hay nada finalización de actividad vamos a decir que esta tarea se dé como finalizada cuando cumpla las condiciones cuando los estudiantes deben ver por lo menos esta tarea para que se dé por completado bien aquí marca nada competencias tampoco nada vamos a dar guardar y regresar al curso perfecto vieron aquí tenemos ya una página que se dé el título es página padlet tenemos una descripción que quisimos que se aparezca en la página del curso que sería esta o sea donde se crea este icono o sea donde se crea el recurso se muestra la descripción porque porque vamos a editar hacemos clic en editar editar ajustes porque nosotros pusimos aquí mostrar la descripción en la página del curso si nosotros damos clic aquí y vamos a abajo en la parte de guardar los guardar y regresar al curso ahora la descripción ya desapareció aquí en sí ustedes para mostrar esa descripción tiene que ser una descripción corta no no va no va a aparecer una descripción larga tiene que ser cortita y concisa para que no entorpezca esto entonces listo tengo la página ahora está bien voy a ingresar a la página voy a probar fíjense que la página se ve así como yo le decía la página tiene que tener en este caso tiene un título tiene la descripción y bueno aquí está la parte de el contenido de esa página lo pueden ver está si está aquí aparece la descripción bien perfecto y lo bueno los estudiantes pueden trabajar es como una página web hagan de cuenta que todo esto que están viendo visualizando es una página web bien perfecto pero hay algunas consultas que hacen que no me aparece la descripción o porque no me puede aparecer la descripción bueno a lo que yo le recomiendo vamos a editar esta página hacemos clic en editar fíjense que se selecciona editar editar ajustes hacemos clic qué pasa si esta pal esta descripción que yo puse aquí no me aparece puede pasar así que y vamos a esto por ejemplo el mío es un texto no para que ustedes tengan texto imagen o una tabla lo que ustedes tengan bueno yo lo voy a sacar de ahí lo voy a como hice para sacarlo yo clic derecho cortar o sea lo corte lo saqué como recorte de ahí y si no te aparece yo te recomiendo que lo pongas aquí en contenido podrías pegarlo aquí en contenido si en sí entonces este texto que es en sí la descripción va a aparecer como parte del contenido vamos a ver si sale lo mismo vamos a abordar y regresar al curso vamos a abrir la página y fíjense entonces ahora capaz que bueno no tenemos la descripción la descripción este es el título y este es directamente el contenido en si en el contenido yo he expuesto como la descripción que yo quería eso podría ser una solución si ustedes no le aparece la descripción aquí estamos de acuerdo eso podría ser una solución y ahora vamos a editar ajustes hacemos clic bien y este tema de apariencia por ejemplo dice mostrar la descripción mostrar el título de la página si nosotros ponemos en desactivar le damos guardar fíjense que yo ingreso y ahora cómo va a aparecer el título no está la descripción tampoco está tengan en cuenta que esta descripción yo lo puse en el contenido esto es contenido nada más por tanto el título y la descripción no está siendo mostrado bien eso es si lo desactivan bueno en mi caso lo vamos a activar voy al tema 16 si voy aquí lo voy a activar porque yo sí quiero que se vea la página el título de la página y la descripción de la página bien perfecto esta sería una solución si no le aparece la descripción en la página y no lo pueden ver los estudiantes si la ponen aquí en contenido y listo ya podríamos solucionar ese inconveniente perfecto fíjense ingreso de vuelta y aquí tenemos ya una página si con unos textos y aquí tenemos un padle que he incrustado pueden incrustar lo que ustedes deseen no hay ningún problema con esto hemos terminado este vídeo espero le haya sido de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo